Al momento más importante de esta noche, en el cual se entregará un premio por 1.500 millones de pesos, el premio mayor de la Lotería de Manizales, en este miércoles 17 de noviembre del año 2021. Atención todos. Recuerden entonces que es el premio mayor de la Lotería de Manizales por 1.500 millones de pesos. Número 6, 4, 0, 5 de la serie 131. El premio más esperado, el número entonces ganador, el 6405 de la serie 131 Juan.